Bueno, y andamos en las increíbles montañas de Occidente. ¿Cómo va el piloto y la copiloto? Muy bien. Les vamos a mostrar dónde andamos, miren. Bueno, ¿y a dónde vamos? Para Guatemala de regreso. Vamos para Guatemala Ciudad. En el camino hay un restaurante en estas increíbles montañas. En el cual se los vamos a mostrar. Van a ver este restaurante, les va a encantar. Ahí van a ver. Ah, bueno, y la temperatura, la temperatura está fría. Está fría esta. Bueno, yo creo que está más fría porque vamos en el auto. ¿Cómo está? Ya poniéndose la niebla por acá, les vamos a mostrar. Yo creo que ahorita estamos como a unos 15. Es pura niebla allá afuera. Bueno, les cuento que bajamos a 15 grados Celsius, como en menos de 10 kilómetros. Que es muy fácil. Es increíble. Claro que las nubes parece que va a llover. Bueno, anoche es todo lublado y nos llovió. Yo creo que era llovió. Bueno, lo ves que estábamos súper cansados. y nos dimos cuenta de que había llovido ayer por 10 minutos el restaurante nos dimos cuenta de que había llovido miren ahí esta la autopista y yo me paré acá para hacer una parada técnica ya adivinaron que tipo de parada técnica miren que ya esta el auto ya me estan esperando los turistas increíble montaña no tomen mucho café cuando anden manejando es diurético los turistas todos emocionados ellos van conduciendo yo voy aquí disfrutando el paisaje miren por acá hay tumulos miren la verdad es que tengan cuidado y miren hay un auto hotel yo no se si el auto hotel haya puesto los tumulos a propósito les voy a mostrar ahí esta miren fábrica de niños en el camino eso quiere decir que las montañas se van a poblar muy rápido bueno miren los turistas la verdad es que se la van pasando muy bien disfrutando la autopista les vamos a compartir esto será que tienen radar acá aquí vamos discutiendo dice que parece que si hay cámara tomando fotos pero fotos para darles que se preparan la velocidad la copiloto por favor ay dios mío ya no se pueden contratar servicios de copilotos de confianza efectivamente acabamos de ver que dice control de velocidad y hay radar amigos hay radar así es que ahora yo no sé si le van a dar a uno el ticket o yo creo que vimos patrulla de policía entonces a lo mejor la patrulla de policía es la que está esperando porque si había patrulla de policía y esperando y verdad que si está rica la comida eric se larga si está rica ahí pasamos a las cabras muy rica estaba la comida bueno ahorita de regreso vamos a pasar a otro esto ya está rica nuevamente adecuada bien vamos a pasar a un restaurante estilo shizong la carne ah 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 llegando a los encuentros vamos directo directo ah 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 y aparece pueblo verdad o ciudad y este es como te había dicho erika que era solo puro cruce nada más para bajar al lago de atitlán y mira la cantidad de de gente negocios vecindarios que venimos sorprendidos con eric la cantidad de construcción verde y casas grandotas la otra cosa que produce mucho por acá ya que la tierra es como arcilla es todo tipo de vasija hoyas de barro todo eso de barro se produce prácticamente esta parte se produce muchísimo y la gente pues está construyendo mucha casa grande la autopista ya la autopista ya no se siente sola señores se siente muy acompañada bueno estábamos aquí comentando que en esas ollas de barro sale bien rico el pulique, el pepeán, el caqueque todas esas comidas yo sé que ya se les antojaron verdad que sí ya la gente va a estar ahorita vamos a hacer nuestro pepeán vaya pues miren hay más vasijas para la rica gastronomía guatemalteca bueno y por acá miren hay uno que otro mirador allá adelante hay uno con un corazoncito y desde allá se mira el lago acá por el mirador la verdad es que está frío ajá no pero acá afuera está frío se siente más frío está nublado y si se siente frío miren hasta el firulais dice si si está frío por allá está el lago pero no se mira obviamente allá tienen unos corazoncitos donde uno se para pero probablemente no se mire el lago y lo que si viene es la lluvia allá permítanme un momento voy a salir a la carretera bueno ahora lo que si les puedo decir acá está frío yo pienso que estamos como a unos 12 celsius bueno y vamos a seguir porque pues ya uno de los acompañantes ya se durmió así es la vida como es la vida hay que disfrutarla verdad la vida hay que disfrutarla hay que compartir los momentos buenos tampoco hay que preocuparse mucho por lo material verdad no pues ya no estoy preocupado por lo material ya me han quitado tantas cosas materiales que ya digo verdad si no hay que porque la vida estábamos aquí hablando con eric ahora en la despedida del video de que uno está y luego no está así es que miren bienvenidos a quiche un saludo para todos los del quiche acabamos de entrar por acá pero bueno nos estamos despidiendo también de este video pero más adelantito les grabamos el final así es que ya saben la filosofía acá de dos chapines que andan por occidente disfruten la vida es corta la vida es corta es hermosa no se metan en la vida de los demás aquí estamos llegando a tecpan vivan la de ustedes y pues suerte donde quiera que estén nos despedimos desde guatemala y nos vemos en el próximo ah no olviden suscribirse compartirlo mil gracias espero que les haya servido bueno y también recuérdense de que eric no de que la única vida que pueden arreglar es la suya no la de los demás así que enfóquense en crecer ustedes no en que otra persona crezca eso uno no puede hacer que los demás cambien el único que puede cambiar es uno mismo si uno lo desea filosofía de vida amigos abrazote fraternal se les quiere y suerte disfruten el paseo por este planeta terrenal porque sólo hay una dicen que vamos a venir para la segunda vuelta pero ya ven que la segunda vuelta a veces está lejos miren todo lo que pasó aquí en guatemala en la segunda vuelta así es que disfruten la primera porque la segunda todavía no sabemos